María Rodríguez de Gallardo La señora de la Cruz Ya viene el presidente 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 Estos no pueden durar un chingo a hablar Esto es un chingo Hablando Coño Isabel de la Cruz Javier Isabel de la Cruz Javier Diputados Representantes De la comunidad dominicana residente En el exterior Adelis de Jesús Olivares